Para mí, lo más importante son la colaboración, el respeto y más que nada la creatividad. Una persona tiene que ser creativa, no solamente basarse en un solo concepto, hay que siempre innovar, adaptarse a cualquier cambio que pueda aparecer. Esto es muy importante porque cada momento, cada detalle es importante para ti. Si quieres construir tus sueños, solamente hazlo. Hola a todos, un gran saludo esta vez de Múnich. Ahora me encuentro con mi compañera de trabajo, Julia Fedevich. Y nos encontramos en la octava convención de Global InterGold. El objetivo de nuestra compañía es asegurar la seguridad financiera a todas las personas, a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Entonces, el tema de seguridad financiera es muy actual hoy en día. Muchas personas quieren lo mejor para sí mismos y para sus familias. Esta seguridad financiera la podemos obtener junto con la compañía de Global InterGold. Podemos ganar tanto dinero extra como convertir esa fuente de ingresos en nuestra fuente de ingresos principal. Muchas personas hoy en día viven una situación inestable, una situación económica inestable. Entonces, con la compañía Global InterGold, nosotros ofrecemos una solución a todas esas personas que quieren lo mejor para sí y para su familia. Global InterGold, la tienda online de oro.